Al contrario, eso moraliza a toda la tropa revolucionaria, a todos los militantes, los simpatizantes, pero también moraliza a todo el pueblo venezolano. Nicolás Maduro, como buen hijo del comandante Chávez, quien siempre nos orientó, nos dio como una línea central el combate a la corrupción, ha asumido esa tarea como corresponde. Y hoy vemos cómo estas acciones no van dirigidas a un sector determinado de la sociedad política. Es para todo aquel funcionario o funcionaria que incurse en algún tipo de delito que esté tipificado. Y aquí nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Nosotros vemos cómo la vocería de la contrarrevolución, particularmente de Primera Justicia, ha querido hacer ver que es un mecanismo de persecución política. Nada tan alejado de la realidad. Lo que realmente ellos se niegan al debate es porque nosotros lo hemos demostrado en la Asamblea Nacional y todo el pueblo venezolano lo ha podido apreciar como tiene distintos diputados que están inmersos en actos ilícitos.